El astro en que yo me fijo, con sus luces corrobora lo que otro me asesora. No sé si cabra más. Super, queda super guay, eh? Si, luego se llengan a cara. Si se competirá. Si se competirá. Somos buenas a las ruas, eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ana, Ana, Ana! ¡Ana, Ana, Ana! ¡Ana, Ana, Ana! ¡Viva la capitana! ¡Viva! ¡Ana, Ana, Ana! ¡Viva la capitana! ¡No! Una playa arenosa que el mar con sus ondas baña Para orgullo de la España y una perla grandiosa Para hacerla más dichosa Sus hijas, sus joyas dieron Y a su placer le pusieron por nombre ¡Pilla Joyosa! La lengua del arcabuz sabe Y decida la suerte Fuego, sangre, guerra, muerte La medialuna o la cruz Ruedes pues desde su altura Ese fuerte colosal Aunque haya cada cual bajo de él la sepultura El grande Alá Nos lo abona todo Por gloria y honor De nuestro Rey y Señor Y el gran profeta ¡Mahoma! 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 ¡Viva la Capitana! ¡Viva la Capitana! ¡Viva la Capitana!